¡Ey! Muy buenas chavales, ya estamos aquí con otro episodio más de El Mundo en una Botella y bueno, lo dejamos en... estábamos ahí construyendo una de estas para... una fábrica de obsidiana y nos hemos conseguido... no conseguimos hacer nada, jura, se vende, macho así que he estado buscando por internet y he visto unas cosas y mazo de raras, macho mazo de raras, porque por lo visto se hace con... como lo estábamos haciendo, estaba bien pero se hace también con... con Refton, claro, eso me llamó la atención mazo pero bueno, vamos a dejarlo para cuando se haga de noche y nosotros nos vamos a ir a donde las botellas de los animales a seguir construyendo las plataformas y nos vamos a llevar un poco de antorchas ¿tenemos palitro que es? no, un poco de palos y vamos a hacernos un par de antorchas, vamos a poner aquello para poder ir siguiente objetivo, yo creo, vamos a irnos a... aparte, a... a la botella del pueblo que hay que localizarla, o sea, creo que es esa de arriba, no estoy seguro ahora mismo lo vamos a ver desde aquí arriba pero vamos, que es que el episodio pasado no hicimos nada de provecho, macho nada de provecho, a ver... vale... esta es la de... vamos a ir a esta... decidido... 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 ¿por qué? porque quiero... a ver... para hacer... porque quiero las setas... para hacerme los... las sopas de setas... eh... bomil... necesitamos bomil también, porque quiero hacerme una casa de setas, macho siempre me gustan las casas de setas... vale... ya estamos aquí... vamos para arriba... una... seguimos por aquí... vale... hay que localizar el pueblo... no tengo ni idea de dónde está el pueblo, macho... vale... por aquí... por aquí... vale... vale... ya estamos aquí... casi... ahora le pongo... vale... estoy aquí que lo suelto... pero vamos... vale... 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 vale aquí, ahora ponemos más arriba otra fila más porque es que por la noche macho, es que no me la juego yo vamos pero nada de nada, vale aquí cuantas escaneas tengo para poder subir aquí arriba porque creo que no voy a tener muchas, oye esto parece una, os imagináis que aquí dentro también hay diamante este sería la leche vale a ver, ese ahí y este aquí ese ahí, ese ahí ese ahí vale vamos a ver, con el hacha tres setas, bien uuuu 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 si tuve un cubito de agua ah, que me he traído agua, vale Bueno, me importa Tres narices, vamos a bajar Vamos a hacernos Ah, vale, vale, digo si ya no tengo piedra casi Vamos a hacernos el Hacerle el doble de grande Esto Por si queremos venir luego Por la noche Que no va a pasar, pero bueno Por si acaso Queremos volver luego Las setas No soy Mucho de De hacerlas, pero me gusta Macho Vale Vale Vale, vale Perfecto Vamos a ver, esto vamos a poner por aquí así también Y vamos a poner aquí otra antorcha Aquí y otra antorcha Aquí Bien Vamos a poner un poco de sandía Tenemos que hacernos más escaleras Pues para por lo menos subir ahí Vale Así que vamos a ver Aquí está ahí Vale De aquí nos vamos a Como aquí Ahí todo ahí arriba No vamos a poder entrar Que vamos a picar también ahí Que espero que haya algo Y yo ¿Y yo dónde había visto El pueblo? Yo el pueblo Lo juro que lo había visto en algún lado O lo juro Vale Vamos a poner aquí antorchitas Vale Y vale Yo el pueblo ese Lo había visto en algún lado Macho Pero ahora mismo No me acuerdo dónde Vale Vale Y vale Vamos a ponerlo aquí Y vale Y vale Perfecto Vale, se está oscureciendo ya Vamos a poner aquí también A ver Las siete estas Que me importan Tres narices Pero si tenía el shift Cogido Bueno 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 Vamos a subir Siempre va a ser lo mismo No sé por No sé por dónde se sube Vamos a poner Otra antorcha aquí Solo por si acaso Vale He iluminado todo Vale Y vale Vale Vamos para abajo Vamos a hacernos la Esta de De obsidiana Otro poquito más Bien crecimiento Bien, bien, bien Vale La he visto Os digo Se hace con Redstone Que es lo que me ha flipado a mí Lo de la redstone Y un macho que tiene que ver aquí Redstone Bueno Por lo visto Si es necesario Vale Vamos a poner Dame Piedra Aquí Vale Se pone una Dos Vamos a tapar aquí Vale Y vale Perfecto Perfecto Se pone un agujero Uf 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 A ver no va a caber Vamos a hacerlo Al revés Vamos a hacerlo así Vale 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 Pues a ver Os comento Se hace a la siguiente forma 1, 2, 3 Por aquí Vamos a tapar esto Aquí Lo vamos a poner así bonito Vale Perfecto Vale Se hace Se deja 1, 2, 3 Y este se pica O sea Esto sobra Vale Para acá y para acá Aquí Ponemos Y ahora La lava Se pone aquí Vale Se pone ahí Así Todo el rato La lava Bien Siguiente procedimiento Picar todo esto Vale Vamos a ver Vale Vale Aquí Ponemos esto aquí Por aquí Por aquí Perfecto Esto está perfecto El agua Va a caer Aquí Vale 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 Fuera Joder Ahí Perfecto Vale Esto ya está Aquí va a ir la lava En esta parte va a la lava Vale Vale Va a la lava Aquí Vale Vale Fuera Esto va por aquí Y esto lo picamos por aquí Vale Perfecto Aquí Ponemos otra de madera O sea de madera Esto De piedra Otra de piedra aquí Y otra de piedra aquí Y se supone que la auxiliana se queda Aquí La auxiliana se queda aquí ¿Vale? Así que vamos a ver Vamos a picar este Este Vale Eso me he pasado Vale Vamos a poner un cubo de agua Espera Espera Vamos a hacer así Y ahí ponemos la lava Vale Vale La lava está bien puesta ahí A quitar este Deberíamos hacernos un No, por saco No, vamos a por agua Primero Vale Si nos falta solo uno Uno más de auxiliana Para hacernos la mesa De carteo Luego Libros Y ya está Perfecto Vale Vamos a por otro cubo de Agua Agua Vale Vale Vamos a ver Me voy para abajo Siempre Aguas A esa voy a meterles Ahora una Y Pues no Vamos a poner Este Aquí Vale Vale Ahora lo vamos a Así si queda Joder Te he dado vuelta a cagar Vale Pues ya está Perfecto Entonces Esto se supone que si yo pico esto Esto cae y hace auxiliana No, no, no No, no, no Falta reston Reston, reston No tengo que ver ni un bicho Esto queda más feo Esto queda más feo, macho Vale Uno, dos, tres Tres de reston Lo vamos a hacer de momento tres Joder, que me voy Le voy a poner un cartel ahí Vale Si yo pongo Si yo pongo La Reston Aquí Uno Dos Y tres Yo hago así Y ahí ya tiene que salir La auxiliana Correcto Correcto Y correcto Vale Pues ya Ya tenemos aquí Nuestro Nuestra fábrica de auxiliana Vale Y yo llego aquí arriba ahora Y haces así Claro Pones un cubito Y ya está Y ya tomamos algo Y ya tienes aquí auxiliana Pues para Para coger lo que quieras Vale Ya tenemos la fábrica de auxiliana Bien 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 Vamos a picarlo bien Esto Uno Otra cosa que vamos a hacer A ver Vale Lo siguiente Tengo que comer más A las A las vacas Las vacas Claro No puedo sacar las de ahí Macho Para hacer un Este más grande Por las que pueda tener Me da igual Vale Dame esto Vale Si queda mejor Vale Pues ya tenemos El este de auxiliana Vamos aquí Aquí no Aquí Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Por aquí Y el trigo no El trigo no No lo llevamos Tengo un carbón Bien Vale 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 No queremos Madera Ahora Vale Dejamos aquí Palitos Vamos a coger palitos Y vamos a hacer Cuántas escaleras Tenemos Vale Si vamos a hacer más escaleras Vale 15 Vamos por aquí Vamos por acá Vale Vale Yo creo que con estas va a valer De momento De momento Porque tenemos Vale Ya es esta ciudad de día Vamos a coger más piedra Vamos a coger más piedra Así que vamos para arriba Estamos en ¿Dónde? Ah Un cubo de agua Vale Perfecto Vale Salimos Vamos a ir primero A esta Un esqueleto Un esqueleto Seguro 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 Bien Deberíamos Ategarle a este Vale Cogemos todas las setas Para plantearlas ahora En nuestra otra casa Vale El humus Vale 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 Perfecto Pues vamos a ir para arriba Un momento Vamos a quitar Un poco de cristales De aquí Principalmente Para poder poner Para poder poner La escalera No porque yo quiera Sino solo para poner la escalera Vale Vale Ya está Ahora vamos a poner un cubito de agua aquí Lo quitamos y nos tiramos Ya está Ahora te vamos a sacar Justo aquí debajo Vale 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 Vamos a poner unas escaleras Por aquí Hostia Tenemos para bastantes setas Eh O sea Para hacer bastantes sopas Eh De setas Vamos para arriba Vale Ponemos estas Perfecto Y una antorcha aquí Buah Me va a quedar Anda O sea que en el cristal Si se puede Buah Se le ha retrasado macho Y yo poniéndolo ahí Buah Vale Eh Me llevo un poco de esto Un poco de humus de este O como se llame Se me ha llegado un poco Ay no Que sale normal Vale 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 Eh No se que hay escondido aquí debajo Así que vamos a ver un momento Así un poco Vamos a picar Un poco O toma O así De gratis ya Vale O sea que aquí también hay minerales Perfecto Vale Perfecto Vale 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 Pues nada Vamos a irnos a donde los animales Y cultivar Vamos a A llegar Y vamos a coger Una Dos Tres Setas Una Dos Tres Setas De cada Vale Y esto la vamos a ir La vamos a plantar por aquí Vale Y las rojas también Y que salgan Ya estamos Vamos a Bisaltes Necesitamos Para pociones Así que bueno Vamos a dejarlo El episodio aquí Yo creo Hoy nos ha Nos ha Cundido Bien Hostia Eh No es por la Veracruz Ya les daba aquí Una leche Que flipas Vamos a cubrir esto Vale Pues nada Vamos a despedir de aquí El episodio Y Grabaré más Sin tener que grabar más Y bueno Hasta luego Y que les va a servir Y si hay más Un link a favoritos Y muchas gracias por visitarme Hasta luego